En nuestra sangre hay un variado equipo de defensas que nos protegen de patógenos como los virus. Cuando se inicia una infección lo normal es que aparezcan anticuerpos. Son como banderines, señalizadores que alertan a los demás del intruso. Pero también los hay neutralizantes. Estos impiden que la llave que usan los virus para entrar en las células encaje en su cerradura. Los anticuerpos son un buen indicador de que hay habido una infección, pero no el único. Con el SARS-CoV-2 se hacen ver en un análisis a los 5 o 7 días del inicio de la enfermedad. Los anticuerpos de memoria no aparecen hasta la segunda semana. Pero algunos estudios sugieren que en casos leves o asintomáticos a los 3 meses ya han desaparecido en muchas personas que se han infectado. ¿Significa que ya no son inmunes si vuelven a enfrentarse al coronavirus? No necesariamente. Una teoría apunta a que las llamadas células T también pueden protegernos. Un tipo de ellas son como los geo de las defensas. Hacen un trabajo fino y complicado liquidando específicamente las células infectadas. Y siempre tienen algo de memoria. Les ayudan a recordar otras células, las dendríticas, que pregonan por todo el cuerpo quienes son los tipos más buscados. Así que con suerte estamos más protegidos tras pasar la COVID de lo que nos pensamos. Pero no es todavía algo seguro. Cuidado. Es decir, que aunque nos quedemos sin anticuerpos porque hace mucho que ocurrió la infección, puede que las células T se acuerden de la ficha policial. Y reconozcan al enemigo. Y lo hagan a tiempo porque hay otros elementos del ejército que suelen aparecer al principio y que arrasan con todo. Devoran literalmente al virus y lo convierten en su pólvora de citoquinas con las que disparan a diestro y siniestro, destrozando hasta los tejidos que están bien. Esa respuesta desmesurada es lo que más está matando en los casos de COVID grave. Y para eso estamos usando corticoides como la dexametasona. No valen para prevenir, puesto que lo que hacen justamente es frenar a las defensas, exponernos paradójicamente mucho más a los virus y a las bacterias.